Y el jugador con corazón a liberarnos de la corrupción Los hermanos Carrión Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón Se llevan nuestro dinero a gozar en el extranjero Hasta cuando estos corruptos lo griten el país entero Hasta cuando estos corruptos lo griten el país entero Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón Dicen ser los salvadores, se presentan como angelitos Te dan la mejor sonrisa, la mano y la palmadita Te dan la mejor sonrisa, la mano y la palmadita No te dejes engañar, de quien te da regalos Ese es lo que quiere, mantenerte pobre toda la vida Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón Es hora de rebelarnos y a los mayosos castigar En las urnas de un solo voto, para poderlos enterrar Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión Corrupción, corrupción, se escucha en la televisión El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón El uno roba más que el otro, eso no tiene perdón Votemos por gente honesta, que no compren las encuestas Que inviertan nuestro dinero, en un cambio verdadero Que inviertan nuestro dinero, en un cambio verdadero En tus manos está el futuro de la patria